Ah, interesante, deja de tomar agua, ahí le da asco, ahí dice, generación de cristal, todo les molesta, todo les molesta, ya sea la quinta pata del infierno, todos son sensibles, ay que no te cojas por aquí, ay que no te toques por aquí, ay que no tomes agua, váyanse a la casa del ritmo, Augusto Tandazo, a propósito de la información que nosotros compartimos en la tarde, decía sobre el tema del voto de la mujer, que efectivamente el voto de la mujer es el que le da la victoria a Novoa, Novoa gana por el voto de la mujer, Tandazo dice, tuve la razón, muchas mujeres no votaron por una mujer, en vez de insultar traten de mejorar y ser coherentes con su discurso feminista. A ver, yo le voy a decir algo a nuestro amigo el señor Tandazo, cuando él hizo el comentario, el comentario que hizo enojar a muchas personas, no fue porque ella ha dicho que la mujer vota por Novoa, porque esa es una realidad, está de los datos, es como decir que los jóvenes votaron por Novoa, eso es falso, los jóvenes votaron por Luisa, hablando de jóvenes en el tema de los 20 a los 25, 30 años, ya los 35 para arriba votaron por Novoa, así de sencillo, el joven, joven, joven votó por Luisa. Pero el tema con el señor Tandazo, no fue ese el comentario, aquí estamos mal, el comentario que molestó fue porque, por el razonamiento que dio, yo no puedo entrar a razonar y a justificar el hecho de por qué los jóvenes votaron por Luisa o por qué las mujeres votaron por Novoa, eso tiene que ser a través de un análisis, de una encuesta, pero lo que dijo Tandazo fue, las mujeres no votaron porque la veían guapa y porque casi casi decían, yo no voy a votar por esa mujer guapa porque se me va a llevar a mi marido, ¿se acuerdan? Ya, eso fue lo que causó molestia, hubo una reacción de la gente y todo eso, de ahí no que haya dicho que hayan sido las mujeres las que votaron por Novoa, eso es real, eso es cierto, esa justificación, ok, esa justificación que no tuvo nada que ver, que simplemente fue una interpretación, porque yo puedo interpretar de que votaron por Daniel porque les gustó y también voy a recibir críticas, ¿y por qué crees tú Nelson que las mujeres votaron por Daniel y no por Luisa? Ah, pues porque le gustó Daniel, porque lo vieron guapo, ¿verdad? Pero eso no es el total, puede que sí, puede que alguien, una mujer diga, sí, yo voté por Novoa porque me pareció guapo, porque me pareció simpático, porque me pareció calladito, ¿no? O cómo decir que por ejemplo, ¿por qué no votaron las mujeres por Luisa? Ay, porque, por envidiosas, por envidiosas. Esa justificación es la que no se debería hacer, porque no tenemos el dato concreto, pues. Yo sé por datos que la juventud votó por Luisa. ¿Por qué? No te sabría decir. Haría mal si yo digo, lo que pasa es que la juventud votó por Luisa porque Luisa se mostró más joven que Novoa. No, puede que sí un pedacito, pero puede que no, ¿ok? Entonces creo que hay que hilar fino y ser consciente de las cosas. Y Tandazo está bravísimo. Yo tenía razón. En vez de insultar porque le cayeron encima al pobre abogado, un saludito. Pero no fue por eso. No fue porque usted dijo que las mujeres, sí, las mujeres votaron por Novoa. Y es más, las mujeres de Quito, porque ya salió en el reporte que la mayoría de esos 370 mil votos, 200 mil votos, eran de mujeres y de Quito. ¿Ok? Entonces, no es que está mal eso. Fue la forma y la justificación que dio que causó revuelo. Entonces, en ese sentido, no tiene la razón. En ese puntito de creer que la mujer no votó por Novoa porque le iba a quitar el marido, no tiene la razón. En eso, no tiene la razón. Pero bueno, ahí está. Ahí está, mis queridos amigos, el tema con el abogado Tandazo que ojalá que en algún momento, aunque las entrevistas van a estar un poquito relegadas por el tema de los apagones. ¿Ok? Y porque definitivamente vamos a tener el espacio de entrevistas de manera exclusiva cuando exista la necesidad y la oportunidad y tengamos invitados así, estilo Tandazo, Rafael Correa, el presidente de Novoa, los ministros de Novoa, ojalá, ojalá que nos acepten, ojalá algún día. Entonces, y mientras tanto, el horario de la mañana va a seguir, pero con noticias, como lo que vamos a hacer mañana, esperando que no nos corten la energía. ¡Saludos, Nancy!